Él es Alfredo Díaz Marcelo, dominicano de 33 años, residente en Madrid. Y lo que muestra son las fotos, pruebas de una paliza que él asegura recibió en Estación de Atocha de la Ciudad, una de las principales de la capital española. Según Díaz, el pasado 28 de octubre el ticket del tren no pasaba y llamó a los vigilantes de la estación. Allí empezó su calvario. Veo que viene, pero no viene con un buen carácter. Viene ya con la mano puesta en la porra y le digo que mi bono no me pasa, que si se puede cambiar y luego cuando me tira, pues yo le agarro la mano para que no me dé. Y llama a su compañero y ahí cuando me dan, cuando recibo el primer golpe aquí, bueno, pues ya de ahí le digo que ya, que no me basta, que me han partido. Y aún así cuando me voy a parar, viene el que yo le tenía la mano agarrada y me da este aquí, este golpe en la aeja. Bueno, ya a ratos llegaron más, pero ya yo no lo podía ver porque tenía los ojos ya llenos de sangre y estaba medio confuso de los golpes en la cabeza. Luego me posan, me tiran al piso, me posan a un esposado, me dan en la espalda, que no puedo ni moverme. Luego llega la policía. Díaz Marcelo dice que después lo llevaron a un centro de salud para recibir atención médica. Once puntos de sutura en la ceja izquierda y ocho en la cien derecha, pero después a la comisaría. Según la policía, el joven dominicano estuvo detenido, acusado de atentado, agente de la autoridad, desobediencia y resistencia. Alfredo asegura que estuvo dos días detenido y que se refirieron a él de modo despectivo. Lo dijo como entre los dientes, el negro ese. Díaz Marcelo puso una querella contra los vigilantes y continúa con el proceso legal, pero lo da a conocer públicamente porque dice que últimamente es una acción común en las estaciones de trenes y no quiere que a otros migrantes le suceda como a él.